...como Marcelo Giorno. Mirá si eras vos el arquero de Sipo y nadie había dicho nada. Bueno, no quería que... Yo quiero militar, Pablo, quiero dejar eso atrás. Claro, claro. Nos quedaba un análisis, por lo menos en los primeros minutos, que era un poco la idea de tomarnos el tiempo y ver, más allá de que calculo que el fin de hoy vamos a tener más información y la otra semana más información. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué interpretación hay? ¿Fue un paro? ¿Efectivamente se corrió algún eje? ¿Hay alguna discusión que se viene? ¿Quién lo capitaliza en un primer término? ¿Qué miradas hay? Más allá de que coincidimos que por momentos tiene que ser blanco o negro, pero también es enervante la falta de matices en las lecturas, desde las críticas hacia afuera y las críticas hacia adentro. Mirá, hay algunos puntos que se pueden dar coincidencias, otros puntos que son diferenciales y a eso vamos a ir, pero es una tercera convocatoria dentro de lo que es estos tres grandes núcleos que se dieron a fin de año, que es el 8N, que fue este cacerolazo que se dio el 8N, el primer paro que se le hace al kirchnerismo que fue en el día de ayer y la respuesta que está convocando el kirchnerismo, que es para el 7D, el día que se comienza a implementar la ley de medios audiovisuales. Por ahí, como para comenzar un poquito con el análisis del paro de ayer, podemos ver que justamente fue convocado por todos sectores que han sido fragmentados y partidos durante el proceso kirchnerista. Es decir, tenemos una CGT partida en 3, tenemos una CTA partida en 2. Esta CTA, su ruptura es producto de la posición política con respecto al gobierno nacional. Por un lado, tenés a Pablo Michelli, que viene de la histórica Lista Verde, la Lista Verde que fue la fundadora de la CTA, y que su principal fuerza estaba en los trabajadores del Estado, en ATE sobre todo. Él co-conducía hasta hace un tiempo, digamos, antes de ser el secretario general de la CTA, junto con Julio Fuentes, el leuquino que... Claro, tal cual, ahora está en la Asociación de Trabajadores del Estado Latinoamericano. Por otro lado, se encuentra la CTA Yasky, que es la CTA oficialista, que proviene de la histórica Celeste Docente, que su principal fuerza, digamos, es Cetera. Ellos, el día de ayer, no marcharon e inclusive estuvieron todo el tiempo hablando contra el paro. Por el lado de la CGT, podemos ver que tenemos claramente 3 CGT. Dos que convocaron al paro de ayer, que es la de Moyano, donde su fortaleza es en camioneros, pero que también esta CGT a Zopardo reúne a panaderos, a petroleros, está la UATRE, están judiciales, municipales, canillitas, bancarios, universitarios, digamos, eso sería más o menos como el núcleo principal de la CGT a Zopardo. Por otro lado, está, otro de los convocantes fue la CGT Barrio Nuevo. Estos sectores son sectores de oposición. Barrio Nuevo está ligado más a la que fue el neoliberalismo, a las políticas del menemato en su momento. Su fuerza principal es gastronómico. Barrio tiene estaciones de servicio, por eso ayer hubo, digamos, muchas estaciones de servicio que adhirieron al paro, no acá tanto en la región y en la provincia, que se dio cuestiones atípicas, sino más bien en otros puntos del país. Digamos, hubo muchas estaciones de servicio y eso se hizo sentir. Bueno, también tiene seguridad, maestranza, los viajantes, los trabajadores del vidrio. Bueno, las CGT Kirchneristas son los que se llaman gordos. Las fuerzas principales, bueno, es la UOM, son los metalúrgicos. Después tienen UOCRA, Taxista, Comercio, Luz y Fuerza, UPCN, Obras Sanitarias. Y acá hay un punto, digamos, que era cómo jugaron ayer estos sectores de la CGT que encabeza calo, ¿no? Estos sectores fueron constantemente saliendo a dar respuestas casi como si fuesen gobierno. Todo el tiempo desprestigiando al paro como una cuestión de decir, bueno, es paro legítimo en tanto y en cuanto se nos permita a quienes queremos ir a trabajar, trabajar, que fue posteriormente el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La línea de respuesta era hubo extorsión, digamos. Hubo piquete, no nos permitieron trabajar. Quienes defendemos este modelo, quienes defendemos todas las conquistas de los trabajadores, queríamos ir a trabajar y no nos permitieron. Por eso la contundencia del paro. Digamos, hubo esto que Moyano le dijo a la presidenta que se escuche el silencio de las calles. Bueno, inmediatamente salieron a dar respuestas de que el silencio fue producto de los piquetes y el no permitir el acceso. Igual la presidenta estuvo, digamos, a mí me gusta, porque es un cuadro, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, un cuadro, sabe cómo manejar y tira ahí un avispero. Vos lo habrás visto eso porque sos un tipo con mucha lectura política. Mete a Costec y Santillán. No, esos son piquete, loco, ahora, mirá lo que, viste, te tira ahí porque te debe también leer que hay un montón de sectores que han adherido, pero no son llevados las narices por el palco ese, la foto esa infame que hay de Venega y Michelli junto, ¿no? Es que hubo una importante y característica, digamos, que vos lo nombrabas hoy como diciendo, bueno, mirá, la Nación le está tirándole un centro a la izquierda. La izquierda garantizó muchos de los cortes. De hecho, todo lo que fue los cortes de los trenes, subte, y al día anterior muchas organizaciones de izquierda habían comenzado a hacer escraches en diferentes lugares, ART, por ejemplo, hay una empresa que es una de las bolsas de trabajo, una tercerizadora, precarizadora muy grande que se llamó Manpower, también fue escrachada, también fue escrachado el INDEC. Digamos, hubieron varios puntos donde la izquierda en este paro tuvo un protagonismo importante y con una convocatoria diferenciada, que eso lo vamos a tocar ahora. Para que tengan idea un poquito, Pablo, que a mí me gusta poner los nombres de quiénes son los que representan o a qué lineamiento político representan, porque si no, generalmente, muchas veces se dice, bueno, los sindicatos, los gremios, y no se dice a qué sector político están vinculados. Bueno, vos tiraste recién lo de la UOM, ¿verdad? Claro. Esos ya responden al kirchnerismo. Puro. Kirchnerismo puro. Kirchnerismo puro. Los actores del paro de ayer responden. Moyano está vinculado con el sciolismo, está haciendo una alianza con Scioli, procesos de negociaciones con Dualde, y todo lo que llevan adelante es tratar de apurar la interna dentro del kirchnerismo, dentro del PJ, para poder llevar y hacer emerger la figura de Daniel Scioli, el gobernador Scioli, como el reemplazo de Cristina, el sucesor de Cristina. Luis Barrio Nuevo, que está vinculado al dualdismo, y tiene todo su arco de alianza dentro del dualdismo. Pablo Michelli, que es una patita menor del FAP, está en el Frente Amplio Progresista de Hermes Wiener. Fue la primera oposición y la segunda fuerza del país en las últimas elecciones. Y su referente político, hoy estando en la Cámara, es Víctor de Llenaro, el histórico dirigente de la CTA. Y después la Federación Agraria, que la Federación Agraria, donde encabeza a UCI, tiene un zigzagueo, pero generalmente termina recostándose mucho, producto de las políticas que lleva adelante Hermes Wiener con respecto a toda la soja y los reclamos, digamos, donde se unifican entre la Federación Agraria y el gobierno, digamos, de la provincia de Santa Fe. Entonces ahí hay mucha conexión entre BUSI y el FAP. Hubieron quienes llamaron, digamos, y esto es lo que adelantamos un poquito, con una convocatoria diferenciada. Y esa convocatoria diferenciada, digamos, se diferenciaron de los convocantes que eran estas tres fuerzas. Y eso fue el FIT, por un lado, que lo hizo con varias juntas internas y algunos sindicatos, digamos, que conducen. Muchos se apostaron en rutas, otros fueron a los cortes de los subtes, de trenes. La metodología piquetera se sintió un poco ahí y un poco por otro sector que generalmente suele tener también un movimiento importante entre sus posiciones políticas que fue la CCC, la corriente clasista y combativa, que también garantizó algunos cortes. ¿Ese el referente es? Alderete. Alderete. Bueno, ellos, por ejemplo, tienen vinculación con Proyecto Sur, con el FAP, digamos, están siempre más vinculados a ese sector y también son parte de la Federación Agraria. Después estuvo toda la llamada del Arco Izquierdo Independiente, que conduce varios sindicatos más chicos, sobre todo algunos docentes, y varias juntas internas. Esto hicieron varios escraches el día anterior, la convocatoria diferenciada fue el día 19 con los escraches que antes nombrábamos. Todos estos sectores opositorios de izquierda, que decíamos que habían jugado un papel importante, son sectores que están dentro de la CTA, y dentro de la CTA Micheli, y aún no la nueva CTA oficialista. ¿Cuáles son los puntos en común con los cuales ayer se fue y se marchó? Los puntos en común son la eliminación del mínimo no imponible, o sea, este llamado impuesto al trabajo, el aumento de las asignaciones familiares, el salario mínimo vital y móvil a 5.000 pesos, la ley de ART, digamos, una ley de ART que priorice la salud del trabajador, y no esta que fue un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo. Y después... Hay algo así que se nos escapa, bueno, porque estamos en Neuquén, pero también hay acuerdos muy fuertes en cuestiones inmobiliarias en capital, ¿viste? Entre el kirchnerismo y Macri, que son bastante bravas esas también, ¿no? Sí. Sí, afectan más a un sector de la... Pero lo de ART es una reproducción máxima de un acuerdo zarpado, ¿no? Y lo que pasa en negocios, son negocios. No, lo inmobiliario va por todos lados. Sí, sí, de una. Vos sabés que... Bueno, ¿cuáles son los puntos que fueron agregados por la izquierda? Trabajo en blanco, vivienda, salud, educación, son los puntos que se escucharon. Canasta básica sin IVA. Basta de precarización y no a las tercerizaciones. Esos son uno de los puntos más que diferenciaron en esta convocatoria a lo que eran los llamados de la izquierda, a lo que fue el llamado de estos tres sectores. Estos sectores no se movilizaron en la huelga que llamó Moyano, ¿verdad? Que también provocó división incluso en la izquierda, porque el Partido Obrero sí fue, por ejemplo, pero la izquierda independiente o parte del FIT no fue esa. No fue. No, 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 no. ¿En este caso sí fueron todos? En este caso sí. Con diferencias y diferenciándose en las columnas y todo eso, pero sí estuvieron. El Darío Santillán, La Brecha, Compa, todas estas organizaciones sí estuvieron ahora. Claro, es una, se llama Corriente Sindical, rompiendo cadenas, por un lado la de la izquierda independiente y la izquierda más vinculada al FIT, se llama Corriente Sindical Nuestra Lucha. Digamos que reúne a varios sindicatos y juntas internas. Ellos sí adhirieron. Ambas, ambas. Ambas fueron, pero con estas convocatorias diferentes. Claro. Ahora, Pablo, digamos, como para tocar un poquito el por qué. Porque generalmente lo que se vio era como que era ir a la calle significaba hacerle juego a la burocracia sindical. No ir a la calle... Esa fue la pelea con la huelga de Moyano, ¿no? Tal cual. Y no ir a la calle significaba aplacar la bronca y el descontento que hay. Entonces, digamos, hubieron muchísimos trabajadores, y se vio mucho también acá en la región, que fueron a la calle, a pesar de no identificarse para nada, digamos, con ni la CGT ni algunos, esta foto infame que decías vos, a pesar de rechazar esa foto infame, estuvieron en la calle, estuvieron movilizados y estuvieron en las acciones directas. Lo que es llamativo, por ejemplo, que habla, creo, eso lo podemos... Tenemos, mira, media hora más para hallarlo, pero no hay dirigentes de izquierda independiente o de clasismo o de una convocatoria más pila en esa foto. Claro, no. No se sientó ninguno, ¿no? No, no, no. No, no, no. Lo único que se pudo haber sentado es a un dirigente de la CCC, por eso te decíamos que muchas veces suele cambiar... Y acá en Neuquén también, acá fue bastante claro, CTA nada que ver con CGT. No, no, no. Hubieron dos marchas, de hecho. No se juntaron, no tuvieron ningún punto de encuentro. Claro. Bueno, ¿por qué los laburantes fueron a la calle? Te vamos a tirar un par de datos, pero que estos datos son de INDEC. Digamos, con todo lo que nosotros podemos llegar a tener, las salvedades con respecto a INDEC. Tenemos. Bueno, quiero contarles que sí, vos laburó ahí, por eso. También no es que uno lo dice de afuera, ¿no? Vos laburaste ahí en estadística un tiempo. Sí, 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 también fuimos. Sí, fuiste producto también de la tercerización y el... Bueno, sí, pues estamos todos en la misma, en algún punto. En algún punto, sí, sí, nos llegó el bigote de Moreno. Bueno, en los últimos 10 años, vamos a tomar como parámetro de los últimos 10 años, vamos a tomar a INDEC, digamos como parámetro. INDEC que fue escrachado en el día de ayer. ¿Dónde? ¿Qué tenemos? Vamos a hablar de la relación cantidad de trabajadores con la relación salario. El 90% de los trabajadores en la Argentina acceden a un sueldo, digamos, de 5.460. Ese es el de todo, el de... El 90% cobra hasta 5.460. El 80% de los trabajadores en la Argentina acceden a un sueldo que se llega como máximo a 4.230. El 70% de los trabajadores en la Argentina llegan a 3.513 pesos. Y el 50% de los trabajadores en la Argentina, de los ocupados, acceden a un sueldo, y acá toma nota, Pablo, porque esto va a ser importante, de 2.315 pesos. ¿Cuánto? 2.315 pesos. ¿El porcentaje? 50%. La mitad de la población económicamente activa o ocupada en la Argentina cobra 2.315 pesos. Menos. Hasta ahí llega, es como máximo. ¿Cómo sería el total? Ahí te lo subo a Twitter, viste, para... Porque hay gente que invité a debatir y muchos amigos que están en Capital o en otros lugares están sumando. El 50% de la población económicamente activa o ocupada accede como máximo a 2.315 pesos. ¿El 50%? Sí, la mitad. Después, tenemos la pobreza. La pobreza que la vamos a tomar desde la canasta básica total, con una familia tipo de 4 personas. Bueno, esto se toma, según INDEC, como 2.055 pesos. Es decir, todo aquel que acceda a 2.055 pesos, digamos, está sobre el nivel de pobreza. No es pobre. ¿Cuántos son pobres en la Argentina? El 6.5% según INDEC. Que acá hay que tener en cuenta una cosa, Pablo. Vamos a hablar de una cuestión metodológica que debería ser, digamos, cuestión metodológica debería ser un debate nacional, un debate público. Porque acá se entrampan un montón de cosas. Cuando nosotros hablamos de canasta básica alimentaria y canasta básica total, digamos, sobre todo cuando estamos hablando de canasta básica total, estamos hablando de una medición que se hace para ver cuánto una familia necesita, una familia tipo necesita para vivir. Familia tipo es 4. 4 personas. Entonces, lo que tomemos o no, digamos, como medición y punto de parámetro, son lo que después va a condicionar todas las paritarias. Las negociaciones salariales se sacan con estos índices. Entonces, si nosotros tenemos un índice que un pobre es una familia pobre, digamos, que la canasta básica está en 2055, estamos jodidos, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos diciendo que por persona, por día, se vive con 17 pesos, digamos, todo aquel que viva, que tenga hasta 17 pesos en el bolsillo es pobre. Todo aquel que tenga por sobre 17 pesos en el bolsillo no es pobre. Entonces, los procesos de negociaciones salariales están poniendo techos que son, digamos, prácticamente que te ahogan o ahogan en el bolsillo del trabajador. Si a eso le sumás, aparte, que las cámaras empresariales aumentan cuando quieren aún reservarse más margen de ganancia, digamos. Porque tampoco que hay un poder policía del Estado que te corta la cabeza si vos remarcás. ¿Cuál es la discusión metodológica que te decía? Es la cantidad que tiene entre lo que son las necesidades de consumo, digamos, lo que vos más consumís. Vestimenta. Sí, sí, comer una pizza o comprarse una zapatilla. Alimentación, claro. Claro, todo, todo, todo lo que vos consumís y lo que son servicios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho en términos metodológicos? Se toma una proporción mayor de servicios que los servicios tienen menos movilidad que los de alimentos. Por eso el trabajador, cuando va al supermercado, siente que los precios se van al carajo, mientras que INDEC le da, digamos, una inflación muy pequeña. Entonces dice, ¿cómo? INDEC me tira que hay una inflación del 2% y yo voy al supermercado y está todo, se fue al carajo y no me alcanza el sueldo. Es por eso, justamente, porque metodológicamente se está tomando en base a una porción de servicios muy importantes. Donde tenés Internet, donde tenés Lugas, digamos, todo. O sea, digamos, Internet... Transporte. Perdón, INDEC, abiertamente no te está mintiendo, sino que maneja una variable que en realidad... Manipula, no solamente, digamos, este INDEC ha manipulado lo que es la metodología de... Pero también ha manipulado datos. También ha manipulado datos. Tira abajo. Es un contador de Google, te ponen las visitas más... Mirá, cuando entró la patota de Moreno, que echaron a palos justamente a ATE, INDEC, donde cortaron la cabeza y echaron a 145 trabajadores de un soplón, metieron nuevos trabajadores y hicieron cargar datos como ellos quisieron. Eso está aprobado. Está aprobado. Está aprobado. Por eso todos los abrazos que se hacían a INDEC durante todos los meses y que se siguen haciendo. Indigencia. La canasta básica alimentaria, para acceder a la canasta básica alimentaria se necesitan 923 pesos. O sea, siempre es irrisorio los precios que manejan. Y aún así, ni siquiera el salario mínimo alcanza a cubrir. Claro, tal cual. ¿Cuántos son indigentes en Argentina? En Argentina, el 1.7. Para ser indigente por persona, por día, se necesitan 7... Digamos, para no ser indigente, todo aquel que tiene más de 7,69 no es indigente en Argentina. La canasta básica total, según CTA, es de 6.500 pesos. Canasta básica total de INDEC, 2055. Es lo que hablábamos de que incluía la vestimenta o eso, no la canasta básica. Claro, lo que se hizo después de la modernización, CTA abrió un centro de estadística propio y muchos de los técnicos que estaban en INDEC, que fueron expulsados, que fueron echados, fueron tomados por CTA y son los que producen los datos de CTA. O sea, que si yo gano hoy 5.000 pesos, ponele en blanco. Estoy abajo de la línea de pobreza teniendo en cuenta que la canasta básica real está a 6.000... Está a 6.500. O sea, ni siquiera cubro la canasta básica... A ver, habíamos dicho que el 90% de los trabajadores en Argentina cobra menos de 5.460 pesos. O sea, que el 90% de los trabajadores está por debajo de lo que es la canasta básica total de según CTA. Porque generalmente se habla de, como esta aristocracia obrera. La aristocracia obrera, que significa todos aquellos que cobran sueldos tipo petroleros, camioneros, algo gastronómico, son muy pocos, ¿eh? En números son poquísimos, son ramas industriales que representan, digamos, mucho peso, pero que en número de contratación es muy poco. Y sobre todo, muy poco los que están bajo convenio, digamos, para poder acceder a grandes sueldos. Bueno, ¿qué más tenemos como datos importantes de por qué salieron los trabajadores ayer? 5.500.000 de trabajadores en Argentina, según Cristina Fernández de Kirchner, están en situación de no blanqueo. No tienen convenio y están contratados, o sea, en negro. 5.500.000 en negro. Eso lo dice la Presidenta. Lo dice la Presidenta. No estamos diciendo que lo dijo ni de Michelli, ni Mechelli, ni Moyano. No, lo dijo la Presidenta. El salario mínimo en Argentina es 2.875 pesos. Ese es el salario mínimo que está estipulado. Entonces, digamos, si uno toma todos estos datos, se da cuenta de que la bronca, digamos, de muchos de los que salieron ayer, no salieron ni engañados, no salieron ni siendo manipulados por una burocracia, no salieron, digamos, de las narices de la intentona de Moyano de... De jugar en la interna. De jugar, digamos, de jugar en la interna, claro, y de apoyar, digamos, porque está esto. Si yo salgo a la calle, en una convocatoria de Moyano, estoy dándole el guiño a Scioli, al dualdismo. Es la vuelta a los 90. Bueno, digamos, si hubieron muchísimos trabajadores que salieron, es porque estamos también con esta realidad. Digamos, esta realidad es innegable, es la realidad del gobierno, es institucional los datos que te damos. Es como que es muy difícil poder, digamos, no salir. Como también es muy difícil tener o salir de manera independiente. Es decir, vos podés decir, bueno, salimos al paro masivamente los pequeños sectores que tenemos. No, digamos, en algunos lados los niveles de conflictividad tienen un número importante, como es acá, digamos, la CTA metió en la calle muchísimo, pero la CTA mete siempre en la calle muchísimo. Si sale ATE y ya tenemos... ATE, ATEN, Judiciales y Salud son los cuatro sectores que venían teniendo movilizaciones producto del conflicto. Tenés todavía conflictos abiertos en ATE, EPAS, tenés conflictos abiertos en ATEN. Entonces, digamos, tenés varias situaciones que hacen que las movilizaciones en Neuquén sean numerosas. Y ahí hay mucha bronca, digamos, sobre todo, además de esto del mínimo no imponible. Porque muchas veces dicen, bueno, pero el mínimo no imponible, está bien, es el impuesto a los trabajadores que hoy está tocando a una maestra que tiene 20 años de antigüedad, paga. Un empleado de supermercado paga. Pero vos decís, bueno, está bien, es verdad que muchas veces quienes reclaman mucho más el mínimo no imponible y la universalidad del salario familiar son sectores como Moyano a la cabeza o Pereira a la cabeza para, digamos, trabajadores que tienen sueldos muy grandes, muy grandes. Estamos hablando de 25.000 pesos para arriba. A un camionero, un petrolero, digamos. Bueno, mirá, nos metemos en la tanda, ya entramos en los últimos minutos, sobre todo porque quisiera que en la última parte refresquemos la idea de cómo se va a capitalizar esto, ¿no? Cómo qué es lo que se puede venir en los próximos días, teniendo en cuenta esto que decías, el lanzamiento de Scioli, y sobre todo una lectura desde Neuquén en donde también hay otra mirada del conflicto a nivel nacional también, ¿no? Porque acá sí, eso que remarcábamos, CTA y CGT no tienen ningún punto de concordancia. De hecho, fueron a marchas distintas. Estamos con...